¿Qué va a pasar con los consejos políticos municipales cuando se van a protesta? ¿Hubo o no hubo registros de planillas? Sí, hubo registros de otras planillas, pero la convocatoria es muy clara. Hay tiempos procesales que cumplir. Todas aquellas personas que no cumplieron con los requisitos y que fueron notificadas a tiempo, tuvieron 12 horas para subsanar las irregularidades. Si el registro fue el pasado 12 de julio y tuvieron hasta el día 14 para ser notificados, tener su derecho de audiencia y subsanar en las próximas 12 horas las irregularidades que pudieron haber tenido en la integración de expedientes de sus propuestas para consejeros, los tiempos procesales son muy claros en nuestro estatuto y en el reglamento de elección para dirigentes. Así que hubo la declaratoria hace ocho días de que las planillas con el color rojo resultaban electas en los 33 municipios del Estado. En algunos casos, muchos representantes de las planillas verdes, como fue el caso de Tetecala o el caso de Tepoztlán, por decir que algunos, ellos mismos cedieron el lugar para que en un momento dado no admitieran otro tipo de planillas y se unieran a la planilla. El acuerdo político pervaneció en los 7 municipios y solamente en aquellos municipios donde no cumplieron plenamente los requisitos fue dictaminada la planilla única, la planilla roja. ¿A partir de cuándo han hecho tomando protesta? A partir del día primero de agosto y hasta el día 4 de agosto van a estar tomando protesta, porque a partir del que tomen protesta, el Consejo Político Municipal en sus respectivas jurisdicciones elegirán el método para elegir el Comité Municipal Definitivo. ¿Que no va a haber convocatoria? Claro, también va a haber convocatoria y ahí va a establecerse el método, para que estén aquellos turistas que realmente sean turistas, estén interesados, estén atentos a la convocatoria respectiva y que el Consejo Político determinará cuál va a ser el método en cada municipio. ¿Cuándo nos autoriza el Comité Ejecutivo Nacional? El lunes vamos a mandar el informe de los consejos al Comité Ejecutivo Nacional, a la Secretaría Técnica del Consejo Político, y yo creo que a más tardar en 48 horas nos van a definir cuándo va a salir la convocatoria para los Comités Municipales Definitivos, que habrán de cumplir en tiempo estatutario, recordando que son dirigencias provisionales las actuales y que esta dirigencia provisional durará en tanto no se elijan los Comités Municipales Definitivos. ¿Qué es la convocatoria? Si elijan los Comités y directivos municipales, ¿qué pasa con el estatal? El estatal viene posterior a eso. Primero teníamos que reestructurar de abajo para arriba. Hay gente que pensaba en reestructurar de arriba para abajo. Yo creo siempre que la reestructuración del partido a la que convocó esta dirigencia provisional debería empezar siempre de abajo para arriba. Y hoy ya tenemos Consejos Políticos Municipales, ellos son soberanos para definir el método de elección del Comité Municipal, tendremos luego comités municipales y posteriormente saldrá la convocatoria para la dirigencia estatal del partido. ¿Habrá renovación del Consejo Político Estatal? Sí, en su momento. Ahorita está vigente. Mientras no cumpla su vigencia el Consejo Político Estatal, no se tocará. Ahora sí, estos tiempos de vigencia superan, recuerden, una reforma constitucional que estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el artículo noveno transitorio estableció que por esta única ocasión el proceso electoral federal y local empezaba el 1 de octubre. Y a partir de que empiece el proceso electoral, tanto local como federal, no se pueden acercarnos a las estructuras del partido. ¿Habrá Comité de Dirección Municipal antes del 1 de octubre? Eso esperamos, es parte del plan que hemos presentado al Comité del Conquivo Nacional. Ellos son los que convocan, recuerda que es un nivel estatal al municipal, y en este caso el nacional al estatal. Nosotros sabremos de presentar los resultados, y ustedes sabremos que decidirán cuándo será el tiempo de la convocatoria y si este está dentro de los términos que hemos establecido nosotros. Armando Remírez Altíbar, Secretario de Elección. Gracias.